Buenos días señores y señores, aquí hoy os voy a mostrar un boss que os lo mostré en directo con el build de magia, el que me hizo sufrir muchísimo y ya lo sabéis los que lo visteis en directo, pero esta vez voy con un build de morragia. Ya me imagino que los demonios no, porque en el juego principal los demonios no son susceptibles de ser desangrados, pero vamos a probar que tal. Voy con las gemelas del guardián de la cripta infundidas en rojo cartus, ya sabemos además que han nerfeado todo esto y esta es la tercera vez que los mato, así que ya hay un poquito más de costumbre, los he matado con fuerza, destreza y con este build, aunque ahí me pilla, me atonta y de paso que me atonta me como la siguiente. El caso es que yo me estoy fijando que les estoy haciendo, no en la cabeza donde reciben mucho más daño, 300, prácticamente 400, 398, bien, con las gemelas normales el build de morragia les hago 510, por golpe en piernas o cuerpo. Esto quiere decir que les estoy haciendo el daño físico de las gemelas del guardián, pero no les estoy provocando morragia, a pesar de que el daño que reciben es bastante, porque no tienen mucha vida estos bichos. Por tanto, no, no hay daño de morragia. Luego la segunda forma, por cierto, aquí hay que deciros que si matas al demonio inferior, la forma final, si lo matas primero, va a ser una que dispara bolas de fuego, que caen del cielo, y si matas al demonio herido primero, vas a recibir la forma final de láser, que dispara láser. Y esa me parece mucho más peligrosa, de ahí que ya tenga ya costumbre yo de matar primero al demonio inferior, y luego rematar al demonio herido, para obtener la forma que más me interesa a mí, la que me parece más cómoda para hacer la segunda fase. Bien, en la segunda fase, si no le das en la cabeza, lo mismo, vas a hacerle menos daño, pero recibe el demonio la mitad de daño que estos. Es decir, que si estábamos haciendo 398, ahora vamos a andar por los 200 más o menos de daño. Así que yo creo que simplemente las gemelas del guardián, como son muy parecidas a las gemelas y golpean con el E1 muy fácil, pues están dando buena cuenta rápidamente de esta gente, pero no están provocando morragia. Así que todo con el físico. Aquí lo evitamos, vamos a por él. Ya veis que, bueno, 96 porque le he dado muy mal, pero a ver si se ve mejor en otro golpe. 770, pero porque le he dado en la cabeza, repito. Ahora lo está sumando y no podemos ver exactamente cuánto es. Le he metido 1588 seguidos. Vamos a ver si le pego una no en la cabeza. A ver si se ve mejor. Pero ya os digo que no se hace mucho daño. 192, ahí estaba. 192 y estaba haciendo 230, 40 con las gemelas en un build de full hemorragia. Porque aquí no tengo, perdón, de full destreza. Aquí no tengo yo 50 de destreza. Tengo unas 32 o 33 de destreza. Luego lo veremos porque sacaré las estadísticas. Pero le hago un poco menos que con un build de destreza, pero le estoy haciendo daño de destreza. Nada de hemorragia. Porque es que me habían comentado que sufrían mucho con la hemorragia estos bichos. Pues no, no sé dónde se la han sacado, pero no. No, no, no. Y gracias a Dios que llegó ya con el build acabado del juego normal que se llega. Y entonces ya tienes bastante destreza. Y las has petado también en gema hueca. Bueno, y esto ya habéis visto que ha ido a la primera además. Lo he matado a la primera súper rápido. Espero que os haya gustado el vídeo. Salimos de dudas respecto al tema de la hemorragia con este boss. Y ya veis que una vez ya lo haces un poco más a menudo, resulta bastante más fácil de lo que podría uno pensar cuando se lo encuentra por primera vez. O incluso cuando va con builds más débiles. Aquí mis estadísticas. Nivel 104. 48 de suerte. Como va en gema hueca, ahí va la fuerza. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.